RA Productions representa Ha llegado el día, el lugar, la hora, el momento Donde vivirás la transformación de tu entorno A otro nivel Sonido Forever El caballero del amor Los sonidos de la noche y el mix Serán manipulados por el sonido más impactante de los últimos tiempos Y tú serás testigo de su inminente presencia El sonido más imponente de los últimos tiempos Desde Puebla de Los Ángeles Ahora radicando en Bend, Oregon Y USA Sonido Forever El caballero del amor El más experto de tu diversión Ya que pocos pueden dominar tu ambiente Por generaciones este es el concepto total Un estilo inconfundible Que solo los grandes poseen En cada actuación En torno a mesas El DJ que toca la música perrona DJ Rudy Arroyo El Rey Supremo Y su staff Los Wepa Locos USA Desde este momento Tú estás entrando a los dominios de Sonido Forever Sonido Forever El caballero del amor Vívelo